Se escucha música de fondo. ¿Por qué? Porque el canal de la música llegó a este bello bar donde me voy a encontrar con amigos, les voy a interrumpir la charla, no quiero enterarme de qué estaban hablando, pero les voy a dar la bienvenida, parte de los Caligaris, ¿cómo les va? Bien, bienvenidos nuevamente aquí a la pantalla del canal de la música y un invitado de lujo que ahora vamos a hablar con él, que tiene mucho que ver con este álbum llamado Circo Logia. Y si hablamos de circo, no por los payasos, sino por la música, tenemos que hablar de ustedes. Y tener que hablar de los músicos, sí, más que nada. No de ustedes. Bueno, ¿cómo les va? Espectacular, muy bien, un placer tenerte acá de nuevo. Un placer, por supuesto. Sin vernos. ¿Ya dónde quedaron esas etapas que venían con el montaje ese de circo, que daban vueltas en el estudio? Quedaron en la adolescencia. Ya el cuerpo no da para más. No, 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 los 30 y algo no es lo mismo que los 20 y algo. Es la Bisa de Graz. Pero bien, no, acá estamos recién salido el disco, el último disco, Circo Logia, el séptimo disco. Así que estamos felices acá en la capital, presentándolo, comentándole un poco del disco y, bueno, compartiendo este momento feliz con ustedes. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de él porque hay un video que rota mucho en el canal de la música que es el primer tema. Todos locos, ya sabemos que ustedes están locos. Pero, ¿cómo se arma este disco? ¿Cuándo comienza la gestación? Es un disco que lo preparamos, sacamos el disco anterior hace tres años, más o menos. Así que viene preparándose hace mucho tiempo el disco. Tenemos a productores de lujo que son Mariano Farnesechera y La Mosca Lorenzo, que lo tenemos aquí a uno de los productores. Le pasamos, que no me deje mentir, La Mosca, más de 100 canciones. 100 canciones la habremos pasado y de ahí elegimos las 12. En realidad le habíamos pasado 60. Y La Mosca dijo, no, no, por favor, más canciones. Y 100, bueno, hicimos 100 canciones y en esas 100 canciones. Creíamos que quería hacer un disco de 100 canciones, no sabíamos por qué con 60 quería más. Muy bien, pero yo me voy a ubicar acá en el medio, sí, estoy más cómodo. Y vamos a hablar con El Mosca, que nos cuente un poco, porque ya había trabajado con estos atorrantes. Sí, en otros dos discos, en No es lo que parece y en Chancho es Amigo. Ajá, bueno, y siempre se trabaja de la misma manera, con ellos presentan canciones, vienen con una maqueta de 60 en esta oportunidad. Y con un criterio musical que quién le ofrece, ¿de tu parte o de parte de ellos? No es siempre igual, no es siempre igual. En este caso creo que compusieron más canciones de lo que normalmente hacían. Y me parece que eso se nota en el disco, porque es un disco como muy compacto, ¿no? Es un disco de 12 canciones, que las 12 canciones están buenas y hay como una vara alta de lo que son las canciones. Y la forma de trabajar va variando. Ahora tocan mucho mejor que antes, le pasó como a los decadentes. Y tienen muchos más años de experiencia y eso se nota también en el disco. Acaba de decir, le pasó lo mismo que a los decadentes. Ojalá que les vaya igual una parte como a los decadentes. 10%, aunque sea el 10%. Un 10%, pero las comparaciones son odiosas. Pero cuando viajan, que viajan mucho al exterior, a veces los comparan. Ah, suena a nada. Sí, seguro, pero para nosotros es un elogio. Es un placer, un honor que nos comparen con la banda que prácticamente armamos la banda mirando a los auténticos decadentes. Crecimos escuchando a los decadentes. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de no solamente grabar un disco con Mariano, con La Mosca, sino también de compartir giras. Hemos girado con ellos. Bueno, a México la primera vez que fuimos fue gracias a los decadentes. Y bueno, seguimos ese camino, como la canción de ellos, Sigue tu camino, sin mirar atrás. Bueno, nosotros seguimos por ese camino. Sinuoso, pero lindo, divertido. Y la verdad que felices con este material que recién sale a la calle y que verdaderamente salió con el pie derecho porque viene con unas críticas increíbles. Así que estamos felices. Ahora vamos a hablar del video y demás, pero ustedes propusieron las canciones. ¿Y el productor qué dijo? ¿Vamos por este sonido? Sí, fue una parte en la que participaron mucho ellos más que nosotros. Pero la verdad que nosotros tenemos una confianza absoluta en la manera en que ellos miden las cosas que nosotros hacemos, cómo miden las canciones, porque las agarran en un punto en el que para nosotros maduró mucho, entonces madura el doble. Entonces, lo que pasó fue que hicimos un repertorio tentativo nosotros, uno ellos, y casi no tenía cambios. Había dos canciones o tres que por ahí no coincidíamos, de las cuales también discutimos, debatimos, pero quedamos todos realmente conformes con el repertorio y aún más habiéndolo grabado y habiéndolo escuchado después. Es cierto lo que dice, debatir, discutir, en esta etapa, quizás cuando eran más chicos no sucedía. Vamos con esto, vamos con esto, supongo que ahora el criterio musical es otro, plantean. Yo ahora voy a hablar con el productor, pero a su criterio musical, ¿qué predomina más en este álbum? No, el álbum tiene de todo. El estilo de música que nosotros hacemos es una fusión de estilos, así que hay de todo. Pero en este particularmente, ¿predomina más la letra, algún instrumento? No, la verdad que tiene de todo, tiene cumbia, tiene rock, tiene cuarteto, tiene canciones pop, tiene más baladitas, tiene de todo, y eso es lo que decíamos más o menos. El productor es como un director técnico, digamos, elige los 11 jugadores que entran a la caja. ¿Se puede equivocar? No, vale, por supuesto, el técnico va a decir cómo no lo ponen a TV. Este no se equivoca igual. No, no, por supuesto, tiene muchos éxitos atrás de la espalda. Es Bilardo, es Bilardo. El doctor Bilardo. Han ganado un par de campeonatos. Señorita con gatorade. Sí, no, gatorade totalmente. Con gatorade. Bueno, me decían, entonces, ¿tiene de todo este álbum? No, pero como te digo, nosotros por ahí, por ser autores, uno dice, bueno, yo le hice esta canción a mi hijo, a una historia que me ocurrió a mí, a lo mejor tengo una predilección por alguna canción. Los productores, no. Los productores agarren y dicen, no, al disco le hace falta tal vez un ska, o le hace falta, es como que lo ven al disco más completo, y por eso mismo hay que confiar. Pero es su estilo, básicamente, el de ustedes, ¿no? El ser ecléctico. Exacto, sí, sí. Nosotros, el disco, como te decía, tiene de todo y es porque nosotros también componemos las canciones e hicimos de todo estilo de canciones. Claro. Ya habías trabajado, me dijiste, con ellos, ahora de diferente forma. Y en esta forma, ¿qué fue lo que elegiste primero? Mucho de las letras, mucho de las letras de las canciones, ¿sí? Y después en ritmos estaban como bastante, bastante bien. Ellos, con lo que vos dijiste, que son eclécticos, a veces tiene que ver qué canción puede faltar. Ellos por ahí siempre tienen un cuartete, una cumbia, un ska, y eso como medio que se respeta, ¿no? Inclusive ellos, cuando no hacían disco con nosotros, también tenían como ese concepto, que es totalmente del ADN de ellos y que me parece que está bueno. Así que, primero escuchando las letras y después viendo los ritmos, armamos el disco. La verdad que ellos tienen un ADN, o sea, muchas veces hablan de los decadentes o lo que sea. Nosotros que somos de los decadentes sabemos el ADN que tienen ellos, sabemos que tienen influencia, pero que son auténticos también en lo que hacen, en lo del circo, en lo de ser una banda de Córdoba, que Córdoba no tiene rock, eso es grosso. Eso es grosso. A la hora de componer, ¿cómo es la interna de la banda de ustedes? Sí, la mayoría de la banda ahora se están animando a componer. Al comienzo éramos dos o tres, y ahora ya varios, te digo que de los doce músicos que somos, debemos ser ocho o nueve los que componemos. Y se nota, y eso también está bueno, porque en este disco es como que es algo más global, más integral, donde cada uno desde su instrumento aporta a la composición de un tema, ya sea por la letra, un arreglo, la música, la melodía. Y el disco está bastante variado también en ese sentido, así que estamos felices de poder mostrar el momento que estamos viviendo, no solamente en la música, sino también en las canciones y en otras cosas más, que cuando vengan a la presentación del disco el 29 de mayo, en la trastienda se van a dar cuenta que estamos haciendo un show realmente con canciones para mirar, como siempre hicimos, con acrobacias, piruetas, pero también con un concepto, ¿no? Que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, no solo como grupo, sino individualmente, ya la mayoría estamos por arriba de los 30 años, ya hemos formado familia, tenemos hijos. ¿Esa es la excusa para no hacer más acrobacias? No, 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 no. Esa es la trampa del rock, la maduración, ahí empiezan a escribir todo serio y no va más, se acaba el negocio. No, pero seguimos... Al amor, ¿no? Al amor, bueno, algunos nos hemos separado también, nos hemos vuelto a rehacer nuestras vidas, pero la verdad que siempre pasan cosas y por lo general a la hora de componer una canción escribimos de eso, del momento que estamos viviendo en lo personal y transmitirlo al grupo, ¿no? Ajá. Todos Locos, un videoclip en el cual hay muchos superhéroes. Exactamente, sí, bueno, Todos Locos tiene que ver también con el título del disco, ¿no es cierto? Que es circología, es como psicología, pero con la palabra circo metida ahí en el medio, nosotros tenemos mucho que ver con el circo. Así que Todos Locos nos pareció un buen primer corte porque habla de nosotros, porque nosotros estamos todos locos. No solamente nosotros, sino también el público que nos viene a ver a nosotros también tiene una cuota de locura linda, ¿no es cierto? Muy bien, ¿con quién se roda este videoclip? Este. Me mató, me hubiera dicho. Octavio. ¿Qué te dije? Le dije, le dije que era un paso. No, esto lo hicimos con Octavio Loisolo, que es un director amigo. Sí, aparte. Que también nos lo presentó La Mosca, que trabajó en la película de Los Decadentes también. Y la verdad que quedamos impresionados con la rapidez que logra eficacia, con sus ideas. ¿Quién llegó con la idea? ¿Ustedes no? La idea fue nuestra en alguna parte, en la del baile de la silla. Esa es la historia. Y de los héroes y antihéroes también. Pero, bueno, también hubo aporte de La Mosca, de Mariano, de Octavio también, que nos dimos cuenta que apuntaba más o menos para el mismo lado que nosotros. Entonces, fue como congeniado muy rápido. Así que se hizo más fácil y quedó muy bueno. Vino que hace un rato hablábamos de la edad de cierto esto y de la madurez de la banda. También se ve reflejado en los videos, más allá de lo musical, también en la madurez, ¿no? Sí, seguro. Estamos más grandes, como decía mi hermano. Ya la banda ya ha pasado los 30 años. Muchos tenemos familia, ya tenemos hijos. Algunos se han divorciado. Algunos ya han pasado la vida. Por arriba nos ha pasado la vida. Y eso se nota, no solamente... Al principio componíamos cosas, me acuerdo, de qué pobre yo que tengo suegra. Qué feo que soy. Después pasamos a componer, lástima que sea tan chica, cuando éramos un poquito más grande. Y ahora ya todos locos. Te podés imaginar, ya estamos todos locos, ya a esta altura de la vida. Bueno, pero tiene que ver con la esencia de ustedes, justamente. Sí, sí. No, iba a decir que ya tenemos, planeado para el próximo disco, el primer corte se va a llamar Artrosis. Así que, bueno, van cambiando las musas. Bueno, me diría a las generaciones también, para las nuevas generaciones. Lo van a presentar aquí en Buenos Aires. ¿Y de aquí a dónde? El 29 de mayo estamos en la trastienda presentando Circología, este nuevo material de Los Caligares. Pero seguimos tocando, estamos tocando todo el año, todos los fines de semana, todos los días prácticamente. ¿Al exterior? Nos vamos en junio, nos vamos a Colombia, Costa Rica y México. Que bueno, ya es como... Ya habían estado en Colombia. Sí, estuvimos en Colombia. Costa Rica va a ser la primera vez que vamos. Y bueno, México, que es nuestro segundo país, nuestra segunda casa. Vamos a estar presentando el disco. Después, en octubre, nos vamos a Europa por primera vez. Vamos a hacer una gira por España, Italia, Alemania, Holanda. Estamos practicando el idioma para poderle hablar a la gente. Y traducir las canciones. Queremos traducir las canciones, sobre todo queremos llegar con tiempo. Está muy bien. Tendrían que repartir ferné, ¿entendés? O sea, en Holanda, que haya alguno disfrazado, ¿entendés? Repartiendo ferné a todo el mundo, ¿entendés? Que es como una bebida, es como la... Ahora le dicen burundanga, ¿viste? Pero es como el ferné... ¿Viste el ferné cuando te tomaste una botella? Es burundanga. Ahí ya podés terminar en cualquier situación. Muy bien. Bueno, Colombia, México y nuevamente a Argentina. Sí, obviamente estamos tocando afanosamente por todo el territorio argentino, que la verdad nos encanta, nos damos cuenta que tenemos un país hermoso. Y bueno, tocando que es lo que más nos gusta, lo que más nos divierte, y por lo cual, lo que armamos la banda, ¿no? Con la intención de tocar todos los fines de semana. Así es. Circología se llama este séptimo álbum, por eso se está acá, ¿no? Exactamente, es el séptimo álbum de estudio que tenemos los Caligaris. Circología, como te digo, tiene que ver con la locura, tiene que ver con el circo, tiene que ver con la terapia. ¿Próximo corte? Próximo corte, me parece que va a ser Aunque No Quiero, ¿no? Ese es el próximo corte. El número 6 del disco lo canta Juan. Muy bien. Si lo hubiera cantado yo, lo hubiera arruinado seguramente. Muy bien. Ese va a ser el alto. Bueno, yo me pongo por acá, porque de esta manera vamos a despedir con los auténticos Caligaris. Nos vamos a despedir en el día de hoy, chicos. Un placer tener nuevamente siempre la pantalla de CM. A ver cuando se pega una vueltita por el canal. Ya sé que está más viejo, pero quiero nuevamente esa puesta en escena de un poquito de... Esa cosa que saltaba, no sé cómo se llama. Sí, más vale. ¿Cómo no vamos a volver? Si ustedes, aparte, estuvieron desde los primeros momentos en que aparecimos en tele, los primeros viajes a Buenos Aires, ustedes estuvieron ahí. Es más, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo está el carburador de la DAX? Mirá vos, hoy estábamos hablando de eso. ¿En serio? Data hace... Mirá, imagínate que la DAX no la tengo hace por lo menos cuatro años. ¿Hace cuánto que no hablamos, no? Claro, como ya no traían motos japonesas, bueno, nos pusimos a conversar. Tienen otra moto, tienen otra que ya no tiene más carburador. Vos sabés que me di cuenta porque estaba el casco. Bueno, nada, gracias por estar presente. Los esperamos el 29 de mayo en la Trastienda. Y a disfrutar Cirqueología. Chicos, gracias por estar. Dale, una gracias a vos. Aguántese. Me preguntás por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.